Clips TV, Sechura, con una programación de entretenimiento, información y variedad para toda la familia. Véalos solo por Telecables Mar. Bien amigos, para Clips TV, en estos momentos nos encontramos en la carretera Vía, donde se ha producido un accidente de tránsito, donde vemos que este vehículo, aquí ha colisionado con un poste de la empresa Tres Continentes. Podemos observar con una camioneta que se encuentra, ha caído al canal. Al parecer habrían chocado estos dos vehículos, donde se ha producido este lamentable accidente. Ya los heridos han sido trasladados hacia el centro de salud. La policía se encuentra en el lugar para desde allá brindarle la seguridad, restablecer el tránsito también aquí en la zona. Podemos observar que ha quedado totalmente destruido este vehículo que ha chocado con este poste, pues que también ya está a punto de caer. Podemos observar ahí, empresa de turismo Tres Continentes, servicio público. Podemos observar que ha colisionado con este poste y también con esta camioneta. Podemos observar ahí la placa P2L782. esta camioneta que ha caído al canal Bazán. Canal Bazán, esta camioneta ha quedado aquí, dentro del canal. Bueno, no sabemos la situación de los heridos. Ya es este accidente que se ha registrado hace unos minutos. Y aquí pues una vez más, esta carretera vial pues ha sido producto del escenario de este lamentable accidente. ¿Hay heridos? ¿Hay heridos? ¿Cuántos heridos ha habido? ¿La de gravedad o...? No, cuando hemos llegado ya había entrado trasladado. Ya la había entrado trasladado. ¿Y cuando la policía de Rinconada? ¿Justo que pasaban la policía de Rinconada? Ah, la policía de Rinconada se... Ya, al top, pero se ha recogido. Ya. Bien, según nos informan los amigos de Serenalgo, que se encuentran aquí también en el lugar. Los heridos han sido trasladados pues hasta la posta médica de Sechura, donde en los precisos instantes, según nos informan que se produjo este accidente, un patrullero del sector de Rinconada pasaba por la zona y rescató a tiempo pues a los heridos evacuándolos inmediatamente hasta el centro de salud de Sechura. Ahí ya se encuentran los heridos. Aquí solamente han quedado pues los vehículos que podemos observar de ambos unidades y han sido trasladados pues al centro de salud de Sechura. Producto de este fuerte impacto frontal es que uno de estos vehículos pues ha colisionado con este poste que también está a punto ya de caer y el otro vehículo pues ha quedado dentro del canal de Bazán. La policía también se encuentra aquí brindando la seguridad del caso estableciendo también el tránsito. Podemos ver ahí esta combi, la empresa Tres Continentes. Podemos observar la placa D7Q965 de la empresa Tres Continentes de Sechura. Bueno, reiteramos, los heridos han sido trasladados pues al centro de salud. Fueron evacuados, fueron evacuados afortunadamente por un patrullero del sector Rinconada que pasaba por la zona, se trasladaba por la zona y fueron auxiliados pues en ese momento, precisamente en instantes, que se registraba este accidente. También los amigos bomberos también se han trasladado hasta la zona. La policía también se han trasladado hasta el lugar. La policía también se han trasladado hasta el lugar. La policía también se han trasladado hasta el lugar. Bueno, la policía está haciendo su trabajo de prevención aquí porque este poste está a punto de caer. Está advirtiendo pues a todos los transportistas de que tengan cuidado. Bien. Que tengan cuidado pues al momento de trasladarse en esta zona. Esperemos que este poste se pueda hacer ubicado porque también representa un gran peligro para los amigos transportistas. Podemos observar, hay un cable y esto está producto del choque pues este poste ha sido, está a punto de caer ya. Está a punto de caer este poste y se les está desde ya desde luego a los amigos transportistas pues se está atendiendo. La policía se encuentra aquí haciendo su trabajo estableciendo el tránsito y advirtiendo pues a los desde ya a los amigos transportistas. Tener bastante cuidado. Pero mayormente que aquí este tráfico no es para, no es para, no es para, para el tráfico pesado. Toda la vida te invaden en carril. Yo mando con moto. A mi moto. Es que es un avión. Es que ya aquí ya ves lo que pasa. Hasta muerte ha visto, muerte allá, muerte acá y yo menos más que no ha pasado nada aquí. Esta carretera es para tránsito vehicular menor. Menor, claro, menor. ¿Qué tipo de transporte pesado pasa por esta zona? Estos trailers, pasan estas cámaras frigoríficas. Puta que pasan de todo, todo, todo. De todo pasan aquí y no te respetan. Uno va en su carril, te invaden. Viene uno de allá para acá, así nos comimos carros. Hasta aquí ya pasó esto. Y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no hay más respeto aquí de tráfico. ¿Cómo se habría producido este accidente? Yo he estado en la chacra y vengo aquí. ¿Cómo alguien sabe cómo se produjo este accidente? Nosotros estamos aquí en la chacra. Cuando ya el carro viene, pasa en balado con velocidad. Y cuando ya pasa en baladísimo, vivimos. Le digo, estamos aquí en la chacra y mis hermanos dicen. Venga, pues, esto, choque, pues. El otro carro lo he pasado por allá, pues. ¿Y los dos han colisionado? Eso, como he estado yo en la chacra, pues. Claro, no, no. Se está tirando en la palana, pues. Ese es mi sentido, pues. Claro, bueno, pero desde ya ustedes están bien preocupados porque ustedes utilizan esta zona, pero hay tránsito vehicular mayor, ¿no? En acá, pues, mayormente tenemos que viajar todos los días por acá, pues. ¿Qué se movilizan? ¿Ototaxis, carreta? En bicicleta, cabezas, más esto, carreta, pues, en caballo. Ese es mi sentido, pues. Claro, el peligro. Sí, mejor ya, mejor. En adelante mejor hay que caminar por... Como circo, como unos, en otro sistema, pues. Bien, bueno, algunas personas que también recomiendan, pues, de que en realidad existe una ordenanza, pues, donde se prohíbe el tránsito vehicular pesado, ¿no? Tanto como camiones, cámaras frigoríficas de gran tonelaje, y puedan transitar por esta zona. Sin embargo, es una... Tenemos aquí una pista muy angosta. También hay la hierba que invade el... La de allá, la verma, donde se pueden estacionar. Y también nos informan, pues, que eso es un peligro para las personas que a diario, pues, transitan en este lugar, ¿no? Bien. Podemos observar este carro. Y está aquí. Desde la empresa Tres Continentes, pues, que ha colisionado, pues, con este poste. Bueno, los heridos ya han sido trasladados, afortunadamente, por la policía, que en esos momentos había un patrullero que se deslizaba por el sector y han sido, desde ya, auxiliados y se encuentran en el centro de salud. Bueno, los heridos ya han sido trasladados, afortunados, 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 afortunados. Bien, en estos momentos van a, con el apoyo de un tractor, van a retirar el vehículo del agua, del tren. Bien, en estos momentos van a, van a sacar del agua. Bien, están tratando de sacar este vehículo que aún sigue en el canal, en este tren, tren Bazán. Bien, aquí está la policía también apoyando ahí para poder retirar este vehículo. También se encuentran aquí hermanos agricultores que también están, en otra manera, tratando de apoyar aquí, para poder rescatar este vehículo que ha quedado, pues, en el canal y podemos observar que hay agua. Y luego puede producirse este lamentable accidente aquí en la carretera vial, cerca al sector del caserío de Bazán. Justamente aquí, justamente aquí en Bazán, donde se ha producido este lamentable accidente, pues, de estos vehículos. Ya los, ya los heridos han sido trasladados al centro de salud de Sechurá. Bien, en estos momentos van a dar dos bomberos y con el apoyo de un tractor que va a poder, se está intentando rescatar este vehículo que continúa. Ya hace aproximadamente una hora que se registró este accidente, para poder extraerlo de aquí, se está, está con agua este canal y, bueno, quieran ya sacar este vehículo. El vehículo sería de la persona de Apida Torres, ¿no? Bueno, los ocupantes de este vehículo fueron trasladados, pues, al centro de salud. Algunos de nuestros, aquí, agricultores nos comentan que ya, pues, está iniciando la campaña agrícola 2019. Ellos utilizan esta vía, la vial y hay, a veces, imprudencia por algunos conductores, bueno, por la velocidad que conducen sus vehículos y ellos muchas veces se trasladan, pues, en sus asémilas, en sus carretas, en mototaxis, pues, y recomiendan a las autoridades tener en cuenta esto para que no se pueda producir algún lamentable accidente que, pues, pueda causar, pues, quizás un lamentable hecho, ¿no? Entonces, están recomendando, pues, los amigos agricultores a las autoridades, pues, que tomen cartas en el asunto, porque, como podemos observar, también, allá hay un vehículo de gran capacidad. Esto está totalmente prohibido, pues, de que vehículos como estos transiten, transiten por esta zona, ¿no? Los amigos agricultores, pues, están también, desde ya, recomendando, pues, a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que este tipo de vehículos no circulen por vehículos pesados, no circulen por esta vía, sobre todo en las noches, pues, donde es un peligro, ¿no? Un peligro latente, ya que ellos se movilizan siempre, pues, en sus carretas, en bicicletas, y esto es una carretera, digamos, un poco angosta. La Bermas, en algunos tramos, está invadida por maleza, por hierba, ¿no? Bueno, ahí están ya tratando de rescatar este vehículo de los amigos bomberos, compañía de bomberos. 116 de Ilescas, compañía de bomberos de Ilescas, Hechura, se ha sumado al apoyo para poder rescatar este vehículo que continúa en el agua. Bueno, mientras tanto, observamos, pues, está este vehículo, ¿no? de la empresa Tres Continentes, que continúa aquí, aún, y... Está de este poste que está a punto de caerse. Las personas, pues, tienen bastante... La policía está tomando también cargas en el asunto para que las personas, los vehículos que están transitando por la zona, tengan bastante cuidado al momento de trasladarse por el lugar. La policía está tomando también cargas en el asunto para que las personas, los vehículos que están transitando por la zona, ¡Gracias! 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 Bueno, en estos momentos ya ha sido extraído este carro, uno de los vehículos que habría colisionado con el otro vehículo de transporte público, ya con el apoyo de un tractor, policía y los bomberos que se encuentran en la zona están apoyando pues a estas labores de rescate. Al parecer ya estos vehículos van a ser trasladados a la comisaría de Sechura para las investigaciones correspondientes. Bueno, ya en estos momentos la policía está restableciendo el tránsito vehicular aquí en la vial, ya está normalizando pues el transporte, el tránsito aquí en este sector, estamos en el sector de Bazán, al ingreso del caserío de Bazán donde se ha producido pues este accidente. Desconozco, 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 no sabría decirle, desconozco el diagnóstico. ¿Causas también? Claro, eso es materia de investigación de la policía, le corresponde el peritaje. ¿Cuánto personal de la compañía de bomberos? Nosotros aquí hemos habido cinco personas entre dos choferes y tres efectivos. ¿Cuál es el tránsito? 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 Información y variedad para toda la familia Véalo solo por Telecables Mar Mi nombre es Doris González de Bustamante Soy directora del CEBE San Martín de Porres de Sechura En primer lugar agradecerte por la entrevista que nos haces hoy Se ha dado ya inicio, ha sido la apertura de las vacaciones útiles A nuestros niños con habilidades diferentes O necesidades especiales a cargo de nuestra Policía Nacional de Sechura Y permítame agradecer públicamente al mayor Oscar Xocheguanca Zapata Por esta deferencia que he tenido con nuestros niños Desde el año pasado de diciembre hemos estado planificando estas actividades Con el fin de que nuestros niños tengan esta oportunidad Para realizar este taller de vacaciones útiles Dado que es por primera vez que la vamos a realizar con nuestros estudiantes Tiene como finalidad estas vacaciones útiles de desarrollar en nuestros niños Habilidades de pintura, de baile Porque también se van a dar talleres de danza, de gimnasia Y bueno, y permitirle a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia Que entiendan que nuestro niño no puede estar todo el tiempo en casa Si no tenemos que brindarle actividades de que él pueda seguir desarrollándose Desarrollando habilidades de autonomía, de autovalimiento En las diferentes actividades que pueda realizar en su vida cotidiana Pero esta vez lo queremos hacer algo novedoso para ellos Que sean otras personas, otros maestros Que ellos también se identifiquen para aprender nuevas cosas Y bueno, por este año con la Policía Nacional que venimos coordinando Se van a hacer todos estos eventos en cuanto a mejorar la calidad de vida de nuestro niño No hacerlo un niño sedentario en casa, sino un niño activo Y un niño feliz Y los padres están muy contentos Hoy ha sido la inauguración de este evento de vacaciones útiles Que va a durar un mes Y se van a dictar los días martes y jueves de 9 a 12 de la mañana ¿Quién es? Sí, bueno, todo este taller lo van a dar la Policía Nacional Vienen de Piura maestros que pertenecen a la Policía Nacional Y van a desarrollar todo este tipo de actividades con nuestros niños ¿Cuántos alumnos van a participar en estas vacaciones? Bueno, vamos a empezar ya con 20 alumnos Y aquí también hacer la invitación a la Comunidad de Sechura Sé que existen muchos niños que aún los padres No les damos la oportunidad No les dan la oportunidad a sus hijos De que ellos también puedan realizar este tipo de evento Participar en forma activa Y bueno, invitarlos a que están todavía abiertas las inscripciones Para que su niño pueda acceder a estos cursos Y compartir con nuestros niños Que ya son usuarios permanentes de nuestra institución Compartir una vivencia Puedan intercambiar en ellos ideas Conocer nuevos amigos Y los padres de familia también puedan servir de nexo Para sensibilizar a los que aún todavía no entienden Que su niño con necesidades especiales tiene que ser educado Clips TV, Sechura Con una programación de entretenimiento Información y variedad para toda la familia Véalo solo por Telecables Mar Buenos días a toda la población sechurana Bueno, el día de hoy Tenemos la visita de nuestros amigos De Clips TV En la cual nos están dando a conocer Sobre, preguntando sobre lo que es el curso de robótica Que es el, por primera vez que se está editando en Sechura Estamos aperturando dos grupos Grupos de martes y jueves De 9 de la mañana a 12 del día Y el segundo grupo de 2 a 5 de la tarde Gracias a Dios hemos completado nuestro primer grupo Ya no tenemos vacantes Ahora estamos iniciando en lo que es el segundo grupo De 2 a 5 de la tarde ¿Qué costa nuestro curso de robótica? Es todo lo que es estructuras Como dice el curso de robóticas Estamos implementando con lo que son Todo el material de Lego de educación ¿No? Legos que nosotros estamos Vamos a darle a cada uno de los niños Para que ellos, que es lo que se van a basar Hacer todo lo que son estructuras ¿No? Por ejemplo, van a ser un gatito Un robot, un dinosaurio Conectado con la computadora Implementando un código Que es muy básico para los niños Para que ellos puedan darle movimiento A todas estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el gatito que camina Que prenda sus luces Que se mueva Su piernita Algo así, ¿no? Su patita Igual con lo que son robots Igual, ¿no? Entonces, de eso se trata Lo que es nuestro curso de robótica ¿No? Que está por primera vez aquí en Cechura Hemos tenido, gracias a Dios Bastante acogida con este curso Iniciamos mañana, nueve de la mañana Los invitamos a los padres de familia Niños que más o menos tengan la curiosidad Para que ellos vengan y observen Y así se animen tal vez al segundo grupo ¿No? Iniciamos nueve de la mañana Y bueno, el curso Su costo de instrucción es de 30 soles Y dos cuotas de 75 soles Son ocho sesiones Más o menos aproximadamente un mes Dos veces a la semana Y finalmente que se les entrega Su certificado por haber asistido A ellos ¿Qué edades? Las edades son más o menos Desde los 7 años Hasta los 14 años Que ellos pueden ingresar a este curso El curso Tanto el material Como las aplicaciones Que nosotros vamos a utilizar Todo es especializado para niños Entre 7 y 14 años No es nada fuera de lo común Porque vamos a tener apoyo de docentes Para que ellos puedan Cada uno ir y realizar Cada uno de estos robots ¿Y el material ya está incluido? Sí, el material ya está incluido Todo ya está incluido Solamente que ellos vengan ¿No? Con un cuadernito y un lápiz Que por ahí pueden tomar algunos apuntes Pero el resto material Es un préstamo que se le hace De la computadora Y el Lego Porque muchos padres me llamaron Pensando de que ellos Iban a traer su computadora No Eso ya incluye Que a que nosotros le damos computadora Y el Lego Con el que van a trabajar ¿No? ¿Las clases se van a dictar aquí en el Instituto Ricardo? Sí, las clases se van a dictar aquí En el Instituto Ricardo Ramos Plata Bueno, para los padres También tenemos el curso de computación KICS También por primera vez Creo que se está dictando en Sechura Bueno, aquí en el Instituto Ricardo Ramos Plata Se está dictando También iniciamos el 21 De lunes 21 También desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Igual invitamos a los papis que quieran Nos encontramos aquí en el Instituto Ricardo Ramos Plata Para brindar cualquier tipo de información De los dos cursos Pregunten por la ingeniera Nixa Mendoza Y yo estaré aquí para brindarles alguna información Clips TV Sechura Con una programación de entretenimiento Información Y variedad Para toda la familia Véalo solo por Telecables Mar Mi nombre es Javier Esteban León Díaz Soy especialista del nivel secundario Del área matemática En esta oportunidad Para poder formar parte del comité Y ser presidente de este comité Me han dado funciones Del área de gestión institucional Para tomar la presidencia De esta comisión de contrato Estamos trabajando con un nuevo decreto Que lleve el mismo número El decreto supremo 001-2019 Que deroga el 2017 Donde estipula Los requisitos generales Que deben presentar los docentes En cada una de las etapas En esta etapa número 1 Solamente se adjudican plazas Los docentes que se encuentran En el cuadro de mérito De nombramiento del año 2017 Que se mantiene Cumpliendo ciertos requisitos generales En el anexo 3A Donde en el nivel inicial Que el día de hoy Estamos adjudicando Deben tener su título De licenciado en educación inicial O de profesor en educación inicial Si hay docentes Que tienen segunda especialidad Se les va a permitir Participar en la tercera etapa De acuerdo a este decreto supremo Profesor, el día de hoy Han iniciado con las Con la adjudicación de plazas Para nivel inicial ¿Verdad? ¿Cuántas plazas están Destinadas para este nivel? Bueno, la cantidad de plazas Ya borrían los 90 más o menos Y de postulantes Tenemos 57 De los cuales Algunos ya se han nombrado Y solamente se van a cubrir Una cantidad aproximada De 40 plazas De esta manera Que va a quedar todavía Para una segunda Y una tercera etapa ¿No? Mañana se va a continuar Con el proceso De nivel primario ¿También va a ser La misma modalidad? ¿Aquí mismo? ¿Cuántas plazas? Sí, según cronograma Nosotros tenemos La adjudicación Para el nivel inicial Dos días Dos días Que sería hoy Y el día de mañana El nivel primaria Continuamos con el jueves Y el viernes Dos días también Y educación básica especial Que va a ir junto A lo que es Educación primaria El lunes y martes De la próxima semana Estaremos adjudicando El nivel secundario Cada una de las especialidades Esto es para los docentes Colocarlos a nivel De las instituciones educativas A nivel de la provincia De Sechura El ámbito de la UGEL Sechura Así es Todas las plazas Del ámbito de la UGEL Sechura Y han sido filtradas De la publicación Que hace la Dirección Regional De Educación En su página web Ahí nosotros Hemos bajado Todo lo que es Del nivel del ámbito De Sechura Y nosotros Nos encargamos Como UGEL operativa A través del comité De contratación De poder adjudicar Esas plazas En las diversas etapas Bien, entonces Bueno, y algunas Otras recomendaciones ¿Quiénes son además Los otros integrantes Del comité Que están llevando a cabo Este proceso Aquí en Sechura? Bien, también Encontramos miembros Del área de AGP De gestión pedagógica Tenemos la profesora Lucy Nalda Vera Barrio Del nivel inicial La profesora Jessica Becerra Lozada Y la profesora Carmencita Chávez Román También del nivel primaria En nivel secundario Tenemos al profesor Wilmer Flores Márquez Que en esta oportunidad Nos está acompañando Porque está haciendo La inscripción De los docentes De inglés Para la evaluación GEC Que hay una evaluación Virtual Que es necesario Requisito Para que ellos Puedan ser adjudicados Y también tenemos Alternos Como la psicóloga La señorita Cintia ¿No? Esa es parte De nuestro comité De contratación De este año 2019 ¿Hasta qué hora Se realiza este proceso? Este proceso En todo el horario De trabajo De UGEL Cechura Desde 8 y media Hasta las 4 Estamos empezando Tenemos media hora Para instalarlo 8 y media Hasta las 4 de la tarde El horario de trabajo Que tenemos ¿Alguna recomendación Especial a los docentes Que quieran participar De este proceso? Bueno Recomendaciones En primer lugar Que se agencia Del decreto supremo 001-2019 Que ha derogado Al 2017 Y hay algunos cambios Pertener los anexos Bien llenos De acuerdo al panel Que se ha colocado En la UGEL Cechura Acá también tenemos Un lugar donde se ha pegado La manera de llenar Tenerlo completamente lleno Presentar sus documentos De requisitos generales Específicos Y por lo demás Presentar su DNI Y tenerlo Y si no pueden venir Un representante Con su carta de poder Legalizada por un notario O también por un juez de paz ¿No? Ok Muchas gracias 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 Mi nombre es Jessica B Jessica Becerra Lozada Soy integrante Del comité de contratación Del servicio docente 2019 De UGEL Cechura Sí, bien Ha empezado El proceso de contratación Docente 2019 En primer lugar En primer lugar Empezó con un proceso De renovación de contrato A cargo de los directores El cual ya se llevó a cabo Y se les ha renovado Algunos docentes Que cumplían Con los requisitos Establecidos Según el decreto supremo 001 2017 Que todavía regía Hasta el mes De diciembre Del año 2018 Ahora A partir del día De ayer Hemos empezado Ya con la adjudicación De plazas Por contrato En primer lugar A las plazas De nivel secundario En la especialidad De religión Hoy día 15 De enero Y mañana 16 Estarán Adjudicando Según cronograma Establecido Por la dirección Regional de educación Las plazas Del nivel Inicial Así es Este año 2019 Es justamente Para cumplir Uno de los compromisos De gestión Y uno de los compromisos De a nivel UGEL También Que es Tener A contar Con todos los docentes Que las instituciones Educativas Claro Este proceso Bueno Se ha tomado en cuenta El cuadro de mérito De nombramiento docente En la que participaron Los docentes En el año 2017 Este mismo cuadro De mérito Es el que se está Considerando Para esta adjudicación De plazas Por contrato En este año 2019 Un aproximado Bueno En el nivel Primaria Tendremos Unas 70 En el nivel Inicial Aproximadamente También Unas 80 Plazas Y en el nivel Secundaria También Más o menos Aproximadamente La cantidad Alicia Más ¿De dónde viene Profesora? De la unión De la unión ¿Cuántos años Lleva en la docencia? Ya 40 años 40 años ¿Dónde está Trabajado? En el divino maestro En el divino maestro Docente interina Docente interina Y bueno ¿Qué le parece Este momento El proceso ¿Cómo se realiza? Normal Está realizándose Normal ¿Usted aspira Para una plaza ¿Dónde? De contrato Ahí mismo ¿Cuántos años Llevas en la docencia? 10 años Pero por el ministerio Son 3 años Anteriormente Trabajaba En lo que era Pronoí Pero ahorita Estoy por el ministerio 3 años ¿Qué expectativas En este proceso? Bueno Hasta ahorita Vamos Muy bien Están respetando Muy bien En lo que es El cuadro de mérito Y este Es todo tranquilo ¿Puedo hacer una plaza allí mismo? Bueno Sí Ok Gracias Clips TV Sechura Con una programación De entretenimiento Información Y variedad Para toda la familia Véalos Solo por Telecables Mar No No